Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a la guía definitiva de Red Roll de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing. Vamos a darle caña gente, esta nueva actualización ha traído a muchísimas nuevas personas, mucha gente que había dejado de jugar y que ha decidido volver a probar esta nueva actualización y muchísima gente que no había probado el juego hasta ahora y es que los 7 estrellas han traído muchísima expectación. Pero a raíz de esta nueva actualización muchísima gente como mencionaba ha entrado a jugar, con lo cual hay mucha gente que no tiene conocimiento sobre el juego y quiere saber con qué cartas es importante empezar, qué debe buscar para hacer Red Roll. Sabéis que soy una de las personas que siempre ha defendido el hecho de empezar con la carta que a ti te gusta o simplemente empezar de chill, ¿no? Empiezas con unas cuantas cartas, si tienes suerte pues serán más buenas, serán más malas, pero simplemente dejar que fluya. Ya sabéis que soy muy fan de eso, de bueno, tienes unas cartas y poco a poco irás consiguiendo cartas mejores, etcétera, 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 pero si tienes un comienzo, por así decir, bajo un comienzo no tan espectacular, pues bueno, al fin y al cabo puedes darle la oportunidad y simplemente irse y ir jugando, seguir jugando, seguir jugando, a pesar de que al principio tengas que dar algunos eventos por literalmente imposibles. Igualmente, muchísima gente me ha preguntado cuáles son las cartas a por las que yo iría cuando empiezo una cuenta y voy a ir simplemente a hablar de las cartas top y sobre todo a explicar una cosa relacionada con el banner de los 7 estrellas o el banner del 7 estrellas, porque realmente del de Kakashi no voy a hablar, voy simplemente a hablar del banner de Naruto, porque el de Kakashi realmente no tiene nada que ver, el de Kakashi, bueno, te lo garantizan en el multinúmero 4 y aparte hay 4 personajes más de Blazing Festival dentro de dicho banner que no están nada mal. Para la gente nueva, en este banner hay 3 tipos de banners, bueno, realmente 4, los banners normales, los banners de Blazing Festival, que serían los personajes más fuertes para el PvE, los banners de Blazing Bass, que son los banners más fuertes y personajes más fuertes para PvP y luego los banners de Legendary, que son exactamente los que acaban de meter ahora, ¿no? Sería este de aquí, el banner Legendary Ninja Festival, en los cuales parece ser que solo, al menos de momento, ya veremos en el futuro, solo van a haber personajes LR, 7 estrellas, junto con los personajes de banner normales, es decir, ni Blazing Festival, ni Blazing Bass. Insisto, mucha gente ha vuelto a jugar porque ha visto a este Naruto y quiere este Naruto. Mi recomendación, mi más sincera recomendación, insisto, soy partidario de que empieces con la carta que a ti te dé la gana, pero no empieces con esta Naruto, básicamente vas a tener una carta prácticamente inútil y es que esta carta tiene un serio problema, es que tiene un coste muy, muy, muy elevado. Como sabéis, en la mayoría de estos juegos tú tienes un coste de equipo y ese coste de equipo no lo puedes rebasar, es decir, si tu coste, si tu equipo se basa de una unidad de 150 de coste, otra de 70, otra de tal, otra de cual, otra de 100, pues obviamente no vas a poder meter a todas las unidades en el mismo equipo hasta que subas un poco el nivel de tu cuenta. Entonces vas a ir bastante limitado. Y ya no solo eso, sino que esta carta en sí, falta hacerle el análisis, tengo que hacerle el análisis, no es una carta realmente gamebreaker, está muy fuerte, pega muy fuerte, es increíblemente buena, pero al mismo tiempo no es una de estas cartas que lo tienen todo en uno, como a mí me gusta llamar. Entonces, mi más sincera recomendación, a pesar de que este Naruto es una carta muy bonita, que es la carta que ha sentado un precedente, que es el primer 7 estrellas real del juego, pues obviamente mi recomendación es que empecéis aquí, ¿vale gente? Este sería el banner de inicio, banner de inicio que van a tener todas y cada una de las cuentas, un multi por 25, un multi por 30 creo que era, vamos a verlo, creo que era un multi por 25, no, dos multis por 25, dos multis por 25, y el último por 30 perlas, un personaje de Blazing Festival garantizado. Es un total de 50 perlas por los dos primeros multis y luego 30, 80 perlas por el full steps, y ya os digo que el rate de dorados en este banner es una auténtica maravilla. Aquí tendríamos un 15% dorado y dentro de este banner están, para mí, las cuatro mejores cartas de cada elemento del juego. Sí que es cierto que podríamos perfectamente meter a este nuevo 7 estrellas o incluso al Kakashi 7 estrellas, que es una de las cartas que ya estaban dentro del juego, como cartas TRS, perfectamente, porque son muy buenas. Pero sigo diciendo que no son cartas que sean capaces de hacer todo tal y como lo hacen las cartas que os voy a decir yo, que son las cuales tenéis que relear, que precisamente aparecen todas ellas en esta imagen que os estoy mostrando. Primero, Sasuke Final Valley, lo tenéis a la izquierda de la imagen, una carta increíblemente rota, el mejor personaje del elemento body, sin lugar a dudas. Si este Naruto hubiese sido body, habría sido el mejor, pero al fin y al cabo ha sido hard, porque los desarrolladores de este juego son imbéciles, pero al fin y al cabo, Sasuke, sin ningún tipo de duda, la mejor carta body del juego. Por otro lado, a la derecha de vuestras pantallas, Naruto Final Valley, también la mejor carta hard del juego, a mi parecer, en cuanto a versatilidad. En realidad, en el elemento hard me parece el elemento más fuerte del juego, y más ahora realmente, pero dentro del elemento hard hay cartas muy, pero como interesantes. Está el Obito Dual, está el Kakashi Susano, está la Kaguya, la Kaguya que es una carta también muy decente, pero en general una carta que es también tanto útil como para PvP, como para PvE, a día de hoy no tanto en PvP, pero bueno, igualmente es una carta muy, pero que muy buena, sería este Naruto. Con lo cual, sin más, sin lugar a dudas, tendríamos el elemento body y el elemento hard cubiertos, que serían Sasuke y Naruto respectivamente, y luego tendríamos los que están por detrás suya, también al detrás de Sasuke tendríamos a ese Edo Hashirama, una de las mejores cartas del elemento wisdom, no de las más game breakers, ni muchísimo menos, la carta más game breakers del elemento wisdom sería un Kakashi, un Kakashi Dual que no está en este banner, que yo sepa, pero al fin y al cabo es una carta muy versátil, es una carta muy interesante y sobre todo el mejor support del elemento wisdom, una carta que entran absolutamente todos los equipos wisdom y que es capaz de curar también un poquito, ser defensivo y ser ofensivo al mismo tiempo. Me gusta mucho y es una carta muy potente. Y por último tendríamos el que está detrás de Naruto, que sería Hashirama, perdón, Madara doble rine, una carta realmente increíble, full dupe se cura un montón, tanquea un montón de daño y hace bastante daño en área. En particular serían estas tres, estas cuatro, perdón, las cartas por las que yo haría reroll 100%, ya os digo, serían el Naruto, el Sasuke, el Hashirama y el Madara que aparecen en esta misma foto y como os mencionaba este banner es lo mejor, creo que si empiezas una cuenta la empiezas con 40 y algo perlas, que si haces un par de misiones, si te pasas el tutorial y cosas por el estilo, se convierten en 50 y puedes tirar los dos primeros multis y si no te salen al menos dos de estas cuatro cartas, re-roll. Yo priorizaría Naruto, Sasuke y luego Madara y Hashirama, esa sería mi prioridad. Empezar con las cuatro sería perfecto, pero yo os digo que como mínimo con Naruto, Sasuke y luego Madara y Hashirama. Luego ya todo lo demás que llegue, mejor que mejor, pero al menos empezar con esas cuatro cartas yo creo que sería perfecto. Pepe, pero ¿qué hace? Yo quiero tirar en el banner de los 7 estrellas y quiero ser ese personaje. Pues obviamente empieza con la carta que a ti te dé la gana, pero yo con ya casi cuatro años de experiencia en el juego te digo lo que yo recomendaría, que es el hecho de que te lo tomes con calma, te lo tomes medianamente en serio, porque si no es posible que te frustres y más con la salida de estos 7 estrellas, gente, porque no sé con cuánto nivel de team cost empieza una cuenta, pero dudo muy seriamente que puedas empezar con el Naruto 7 estrellas y ponerlo en un equipo y acompañarlo mínimamente de la mayor mierda del juego. Creo que no se va a poder. Insisto, no sé con cuánto coste se empieza, pero es posible que no lo puedas meter. De igual manera, es bastante probable que no seas capaz... no, bastante probable, no, es imposible que seas capaz de hacerle waking a 7 estrellas a día de hoy. Más adelante seguramente sí, pero a día de hoy totalmente imposible. Entonces, este tipo de banners volverán, gente. Los banners de los 7 estrellas volverán. Habrá un Naruto, más adelante habrá un Sasuke, más adelante habrá un Minato, más adelante habrá un tal... Entonces, yo no tendría excesiva prisa por sacar estas cartas. De igual manera, lo entiendo, es lo más hype, lo que más hype ha tenido de todo el juego hasta la fecha. Así que insisto que si queréis empezar con Naruto lo entenderé perfectamente, pero debéis de entender que tendréis que tener varias pegas. También está la razón o la posibilidad de empezar con Naruto, sacar al Naruto en el primer multi o en unos cuantos singles, porque tirar multis en el banner de Naruto no te garantiza absolutamente nada, pero sacar a Naruto en los primeros singles o los primeros multis. Y aparte de eso, pues seguir tirando luego en el banner de inicio y a ver si tienes suerte y te sacas alguno de los cuatro que he mencionado. No estaría mal, no sería lo mejor a mi parecer, pero no estaría mal. Además, recordad que estamos durante esta semana con multis gratis. Multis gratis en el cual están todos, todos y cada uno de los personajes de Blazing Festival. Desde el primero hasta el último, que salió hace apenas dos semanas. Cartas realmente buenas hay entre ellas. Entre ellas también están Naruto y Sasuke Final Valley. Está el Madara y el Naruto que os mencionaba. El Madara y el Hashirama que os mencionaba. Con lo cual podéis sacaros una cuenta realmente tocha con estos multis gratis. De hecho, carta nueva. Y tenemos un Killer Bee, que este Killer Bee es una basura. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Esto es realmente RNG. De hecho, siempre lo he recomendado. Sé que hay mucha gente que ha llegado nueva y que a lo mejor no tenía esta recomendación. Pero ya que en este juego tenemos siempre una semana y pico de multis gratis o al menos una semana de multis gratis. Lo que recomiendo es empezar varias cuentas y tirar los multis gratis en todas esas cuentas todos los días. Y luego te quedas con la que más cartas tier S, las que más cartas tier 8 tengas. Así que, nada. Esa sería mi recomendación. Espero que disfrutéis mucho de este juego. Que de verdad, a mí, me parece realmente que merece la pena. Y que cada vez está mejorando más. Así que, mucha suerte con vuestros pools. Espero que le deis muchísima caña. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.